¿Qué es la tecnología invadió nuestras vidas? No es novedad que la tecnología invadió nuestras vidas. Nuestra forma de relacionarnos, nuestras formas de hacer relaciones patrimoniales, nuestras formas en definitiva de manejarnos inclusive en la intimidad. Necesitamos conocer cómo esa realidad influye en las normas y cómo la relación norma-hechos se vuelve distinta. Capacitarte en las nuevas tecnologías y el derecho no es hacer un curso de ciencia ficción. Va a ampliar tus competencias, va a ampliar tus incumbencias, va a permitir que pienses el derecho desde otra perspectiva, la perspectiva del futuro. Te esperamos.